A Iván Marcone lo asaltaron en la Ciudad de México y ese fue el motivo para irse de la Liga MX. A través de redes sociales, Cruz Azul emitió un comunicado en el que dio más detalles de la salida de Iván Marcone. El texto señala que la inseguridad en la Ciudad de México fue una causa argumentada por el argentino para poder irse a Boca Juniors a principios de enero. La máquina no especifica qué día ni cómo fue el robo que sufrió el refuerzo en su primer y únicos seis meses como elemento del equipo. El rendimiento del jugador fue positivo, a pesar de que su estancia en la Ciudad de México no fue del todo agradable pues el jugador sufrió un asalto producto de la inseguridad capitalina. Con esto, no decimos que haya sido la principal razón para considerar irse, pero sí fue un argumento más, señalo el club. Gracias por ver el video espero y les haya gustado. Suscríbanse al canal y denle me gusta ya que su apoyo será de mucha ayuda para que el canal crezca, siga adelante y pueda seguir informándolos de este bello deporte que es el fútbol. Compartan el video con sus amigos ya que subiré videos diario y dejen sus comentarios para seguir mejorando el contenido de este canal. Hasta el próximo video.